Oye, estás hablando de Latinoamérica y mi gente de los Estados Unidos, hispanos, la población hispana, ¿70% de dónde sacaste esa cifra tan fuerte? Lo que pasa es que fíjate, el 90% de esta atracción de la mujer tiene que ver con lo emocional. Sí, otra cosa, más abajo de la espalda. Exacto. Entonces, ¿quién te lo enseñó? Seguramente tu ex, ¿verdad? Entonces esas creencias de autoestima van en conjunto. Y el machismo también. El machismo, por supuesto. Pues sí, en este programa tocamos de problemas a problemas. Y uno de los problemas que también es, pues no sé qué tan fuerte que me lo diga la sexóloga, terapeuta, que está conmigo, Adriana Pastrana. Los problemas sensuales de pareja. Sensuales. No podemos decir otra palabra porque, pues nos bloquean, ¿verdad? Entonces, pero ya entendimos lo que es un problema sensual de vida íntima. Sí, fíjate que son... Son muy frecuentes, ¿o no? Totalmente. El primero, precisamente, es la frecuencia. ¿Con qué frecuencia puedo ser sensual e íntimo con mi pareja? Ocho de cada diez mujeres que asiste a mi consulta se queja de que la pareja, o sea, el hombre, no tiene esta necesidad de estar con ella. Ocho de cada diez. ¿Hay tanto? Es que hay un mito. Hay un mito que se cree que el hombre nada más está como queriendo estar con ella y está como, este, ven acá, que el endón. Girioso, girioso. Giriondo. Girioso. No, giriondo. Giriondo también. Giriondo también, a veces. A veces. Entonces, en esa frecuencia es bien común cesar. Y hay mucha ignorancia con respecto. Entonces, oye, pero eres hombre, o sea, deberías de hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué no te me acercas? Entonces, tenemos que trabajar primero, hay que ir con un urólogo, porque hay que descartar la parte biológica. Tengo chicos de 18 años que tienen problemas en la testosterona y no pueden acercarse a su pareja y tienen ciertas complicaciones con sus genitales, ¿no? Entonces, es indispensable que primero revisemos la parte biológica, tanto mujeres como hombres. Y 60% de la población en México, en nuestro país, y a nivel latinoamérica, el 70% no han experimentado las mujeres placer. ¿70%? 70% a nivel latinoamérica. Oye, pues, estás hablando de Latinoamérica y mi gente de los Estados Unidos. Exactamente. Hispanos, la población hispana. Sí. ¿70%? ¿De dónde sacaste esa cifra tan fuerte? Lo que pasa es que, fíjate, el 90% de esta atracción de la mujer tiene que ver con lo emocional. A las mujeres se nos entregó, se nos dijo a la entrega dentro de la intimidad. Y el hombre es visual. Tú ves a tu esposa y dices, guau, o sea, quiero, ¿no? Porque cada persona tiene diferentes canales emocionales. Entonces, una mujer tiene que callar esos canales para centrarse en uno, que es el placer. En cambio, el hombre se centra en ese y ya. Pero si tiene estrés, si tiene ansiedad, si tiene problemas en el trabajo, sobre todo económicos, no va a poder. Esa es la gran angustia que muchas mujeres tienen. Es que es por mí. No, no es por ti. Tenemos que revisar qué pasa con él acá en la mente. Vamos a hacer un ejercicio y espero que lo vayamos a hacer todos. Mira, señálame. Con tu dedo. Con mi dedo, así. Dime, ¿tú eres tú? ¿Tú eres tú? Señálate a ti. Yo soy yo. Yo soy yo. Señálase tu corazón, no tu cabeza. El sabio es este. Primero siento. Antes no me señale otra cosa. Pues como estamos hablando de tema sensual, dije antes no, llevé el dedo para otro lado. A ver, ¿luego? Primero, ¿están tus emociones? Sí. Si yo estoy enojado, pues mis pensamientos son de enojo y azoto la puerta. Si yo estoy triste, entonces mis pensamientos son de... Me alejo, me pongo como conchita y ya no me acerco. Si yo tengo un estrés, un hombre tiene estrés, tiene ansiedad, la parte mental no va a funcionar para que los genitales fluyan. Segundo punto, que es la intimidad. Es muy diferente ya al contacto físico. La intimidad es, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Muy pocas parejas tienen intimidad. Y eso tiene que ver... Sí, tienen contacto, pero no intimidad. Sí. Es que la sensualidad se dice, se hace, pero no se educa. Se dice, se hace, pero no se educa. Y esto tiene que ver con la comunicación. A nosotras las mujeres nos dijeron, tú no digas nada porque tú tienes que ser niña bien. Tú calladita. Y los hombres dieron, hombre, conoce mujeres. O sea, usted es goloso. Usted tiene que tener experiencia. Entonces son también... A ver si ella cambió, ¿verdad? O todavía. Ay, César. Adriana, consultas a muchísima gente. Yo tengo un diplomado donde asisten muchos chavos de 18 o 20 años. Todavía tiene esa mentalidad. A ver, si yo veo que mi novia, mi futura novia, ya estuvo con mi amigo, con mi primo, con un conocido, no la van a querer para una relación formal. La van a querer para un ratito. ¿Cierto o no, Joel? Cierto. Sí. O sea, estoy hablando de población muy chiquita. Es más, mi hija va a cumplir 18 años. Siguen pensando los chavos así. Te lo juro. Incluso está comprobado, doctor, que hay un ADN social. Y ese ADN social, no podemos quitar las creencias que nos inculcaron. Es un filtro que se va directo. ¿Sí? Se instaura y eso hace que en la vida adulta yo conecte con esas emociones. Me dice ahí era una paciente. En el doctorado la llamamos introyectos. Introyectos, exactamente. Me dice una paciente, ella tiene 51 años. Y me dice, tengo aquí a mi mamá. Ella no ha tenido ninguna actividad física, me refiero sensual. Tiene aquí a su mamá. Cuando te está señalando en el oído, porque en el radio. Tengo aquí atrás de mí a mi mamá. A mi mamá. Diciéndome, cuidado. Y mira que los hombres son malos. Y mira que si tú haces eso, ya vas a ser de mujer de la calle. Tiene 51 años y no se ha permitido experimentar el contacto íntimo con un hombre por las creencias que tiene su mamá. 51. Dirías, bueno, y una mujer empresaria independiente. La tengo en mi consulta. Le digo, mi amor, no tiene nada de malo que experimentes contigo misma. Qué maravilloso el contacto con tu piel, contigo, con tu femineidad. Y compartirla con una pareja. No. No, porque la mamá dijo, los hombres son malos. Sí, entonces son creencias limitantes. Sí. Entonces, frecuencia, intimidad, tercera. Antes de decirme la tercera, voy a una pausa porque me están marcando pausa comercial. A ver, estamos hablando de problemas sensuales en pareja. La frecuencia, dices que nueve qué, ocho de cada qué. Ocho de cada nueve mujeres se queja de que su pareja no tiene. Ocho de cada nueve. Ocho de cada diez, perdón. Ocho de cada diez. Se queja de que no es tan frecuente como hay aquí. No. ¿Por ella o por él? Por él. Él no quiere. Oye, qué fuertes declaraciones. Adriana, ¿puedes demostrar eso? Claro. Y el segundo punto, hablaste de intimidad. No es lo mismo intimidad que... Intimidad que el contacto físico. Que el contacto físico. La otra son las creencias limitantes. Las creencias, es la que ya me platicaste. Lo que te estuvieron inculcando desde niño de que la sensualidad es mala. Ocho de cada diez mujeres que van a su consulta le dicen que no tiene la frecuencia de la sensualidad que ella quisiera. No, no se acerca. Que no nos acercamos los hombres. ¿Y por qué crees que no nos acercamos? Mira, nosotras tenemos 15 cables en la cabeza. No, creo que más. Sí. Entonces yo me puedo estar planchando el pelo, maquillándolo. O sea, tú haces varias cosas a la vez. La mujer, los hombres no. Sí. Entonces ellos tienen uno. Si yo ese canal lo tengo obstruido con estrés, o estoy preocupado por el dinero, o simplemente tengo un problema con mi pareja. Déjame decirte que los hombres son muy recorosos en la intimidad. Mucho. Ah. Me agraviaste. Perfecto. Y se retiran sensualmente. Y la mujer le cuesta mucho trabajo porque tiene que callar 14 cables. Sí, sí estoy bonita, no estoy gorda, no huelo feo, no estoy en mis días, sí me dijo que me quería, sí me cortejó, no nada más me quiere para eso. Entonces va subiendo la respuesta de la intimidad y luego se acuerda, chin, es que no me depile, se regresa. Somos bien complejas. Qué complicadas, en serio, y nosotros también somos complicados. Claro, pues oye, te estoy diciendo. Cuando el hombre tiene problemas de ser proveedor, ¿o? O que no se hallo lo suficientemente frecuente en la sensualidad. O sea, que no tenga buen jale, buenas habilidades. Y si anda estresado, no funciona. Y las mujeres lo asocian a, es que yo no estoy bonita. De ahí parte otro punto, que es la autoestima. Si yo no me siento linda, si yo me siento gorda, o él, es que no, ya estoy panzón, o no, X, ¿no? O no me creo lo suficientemente atractivo para mi pareja para seducirlo, va a disminuir la frecuencia sensual. Siguiente punto. La comunicación. Nos limitaron por esas creencias que te decía, es que todo va como entretejido. Porque la comunicación, cuarta, ¿dónde lo aprendiste? Ah, con que te gusta que te dé unas buenas agarradas de la espalda o algo. Por no decir otra cosa, más abajo de la espalda. Exacto. Entonces, ¿quién te lo enseñó? Seguramente tu ex, ¿verdad? Entonces, esas creencias de autoestima van en conjunto. Y el machismo también. El machismo, por supuesto. Y la mujer no se lo permite. Pero déjame decirte que en las fantasías, quien más las tiene son las mujeres. Quien más tiene autogoce es la mujer. Pero no lo va a decir. Incluso en la infidelidad. Las mujeres ahorita tienden más a la infidelidad. Pero jamás vas a cachar a una mujer. Una mujer la vas a cachar sí y solo sí. Ella quiere que tú reacciones. Porque si te enteras, es la mujer de la calle del pueblo. Y el hombre, pues, es hombre. O sea, pues que una raya más al tigre. Pero la mujer tiene que ocultar eso. Porque si no, imagínate, es castigadísima por la sociedad. Todavía. Todavía. O sea, me lo está diciendo una mujer. No lo estoy diciendo yo. Y la última. Es la... ¿Y con qué te quieres despedir, Adriana? ¿Qué le quieres decir a la gente? Con lo siguiente. La intimidad va más allá del contacto físico. Para que florezca, tiene que haber un cortejo. Y el amor es la esencia de la sensualidad. El amor, el cortejo, los detalles, el oído. El gusto, el tacto, el olfato. Todo eso. Pero para poder llegar a esos matices de la sensualidad, primero tengo que tener disposición, intimidad y comunicación. Si tú tienes eso a través de la educación sexual, puedes mejorar tu calidad de vida 2000%. ¿Qué tanto hemos avanzado en educación sexual, Adriana Pastrana, sexóloga y terapeuta? Es muy poquito. Muy poquito. Fíjate que yo he querido incluso meterme a escuelas. He querido invitar a parejas. Y suele pensar que va a haber otro tipo de encuentros donde todo mundo va a ser contra todo mundo. Pues si no es práctico. ¿Qué creían que era teórico práctico? Es que en la educación abarca tres esferas. La biológica, psicológica y la social. Esas tres esferas son lo que abarca la educación. Pero la gente no se quiere educar. Porque te digo, se dice, se hace, pero no se educa. Y cuando la gente no le quiere invertir a su mente, prefiere buscar en redes sociales saber qué dice cualquier frase de Google que ir con un especialista. Pero te voy a decir una cifra importante, César. El 80% de la vida íntima, profunda de la pareja tiene que ver con la sensualidad. Si no existe, esa pareja está destinada a romperse porque estás nada más con tu hermanito, con tu rooming. Con rooming. Así es. ¿Y qué porcentaje de las parejas sientes tú que están con el rooming? Es altísimo. Porcentaje. De tus pacientes. Vámonos con tu experiencia. 60% ya son roomings. Sí. Pero no se quieren separar. No, por conveniente. Hay relaciones de conveniencia. Por los hijos, por la familia, por el dinero. Porque qué comodidad para que me salgo donde rento. Qué flojera volver a empezar. Y hay cuernos. Hay cuernos en todos lados. O sea, si lo que no hay sensualidad en la casa, lo... Es como si tú tuvieras hambre. ¿Ok? Sales a la calle y te ofrecen unos taquitos. ¿Qué vas a hacer? Eres una bolosa. Fíjate. Leer un libro. Platicar con tu pareja. Sentirte motivado. Hay tres elementos para que te sientas a gusto en una relación de pareja. La intimidad. La admiración. Y la alegría. Dime cuántas de las parejas que tú conoces en tu círculo tienen estos tres. Intimidad, admiración y alegría. Qué gusto me da verte. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo estás? Pues obviamente ya para que lleguen a otros lados, pues obviamente menos. Qué flojera verte. Y ahora sí que llévame a donde quieras, pues vamos con los niños. Pero de eso, que me lleves con los niños a pasear. A que me lleves a la cama es muy diferente. Qué flojera. Entendido, Adriana. Gracias. Gracias. Adriana Pastrana, psicóloga. ¿Le contestas a la gente que te escriba? Totalmente. ¿A los hombres y mujeres que te escriban? Siempre. ¿Qué tan importante, por último, los aromas? Oler. Ay, no. Es que. A ver, por favor, dilo rápido por lo que más quieras. Nosotros no dejamos de ser mamíferos. Y te busca siempre el olor. Si tu pareja no huele rico, aliento, cuerpo, cremita, genitales, olvídalo. Se olvida. Ya entendí, gracias. Una pausa. Qué expresiva eres. Claro. Horario familiar. Ahorita venimos.